La Dirección de Investigación Criminal a través de la DIRINCRI de la División de Delitos de Alta Tecnología realizan un mes operativo en tres puntos. Primero se capturaron a los carroñeros del cono norte en el mercado número uno en Puente Piedra. En este lugar se incautaron 29 celulares, una laptop, 8 celulares reportados como robados. Se detuvo al alias Picolo, alias Cara de Bebe, alias Viejo, alias Charapa, pero además también alias El Barroso. En otro punto de nuestra capital, exactamente, en la avenida Los Jardines Oeste, número 125, 127 y 147 en San Juan de Lorigancho, se intervino al Clan del Fraude, donde la policía logró incautar 25 celulares, 6 de estos reportados como robados. En este punto se capturó alias El Nariz, alias El Largo, alias Cenizo, pero además también alias El Gordo. Mientras tanto, en un tercer punto también en la avenida Haya de la Torre, con la calle Ríos, Cenepa, en la avenida Nicolás Ayllón, cuadra 53 en Ate, antiguo mercado de Ceres. En este lugar se logró incautar 54 celulares, de los cuales 5 son reportados como sustraídos o robados. También se detuvo alias Jesse, a los delincuentes con el alias Napa, alias Panchito, y además alias Chancho. La policía continúa investigando el caso. Estas personas detenidas y están inmersas en varios delitos. Delito contra el patrimonio, receptación agravada, delito de posesión ilegítima de dispositivos para así adulterar, reemplazar o duplicar el in-made. El delito contra la tranquilidad pública y banda criminal. 5 de la mañana con 12 minutos aquí en PBO, iniciando las noticias hoy con la...